La verdad es que no soy un bebé normal. ¡No me digas! Tengo una misión. De arriba. ¿Entonces vienes del espacio? Sí, yo vengo del espacio. ¡No! Soy como un gerente menor de la compañía. ¿La compañía? ¿Cuál compañía? Ten. Usa esto. Lo explicará todo. ¿Qué quieres que haga con eso? Quiero que lo chupes. ¡Tú chúpalo! No, este es para ti. ¡No voy a chupar eso! ¡Chúpalo! ¡No sé dónde estuvo! No es dónde estuvo, sino a dónde te lleva. ¿No quieres saber de dónde vienen los bebés realmente? Chupón ha tenido bastantes nombres, pero con su poder sabrás la verdad. ¡Chúpalo, rápido! ¿Dónde estamos? ¡Bienvenido a Bebé Corp! Ok, se acabó el tour. ¿Por qué la gran jefa bebé estaba gritando? ¡Está exigiendo resultados reales! La convención va a ser en dos días y no tengo nada. ¡Es ella! ¡No contestes! ¡Pestaña de estrés! Si no averiguo rápido cuál es el perrito nuevo, ¡no solo perderé el ascenso! ¡Seré despedido! Oye, tranquilo. Debe haber otros trabajos para bebés, ¿no? Mientras, dos días se van así. Comienza a empacar. ¡Tú no entiendes, Templeton! Si me despiden, me van a quitar mi fórmula. Me convertiré en un bebé normal y estaré aquí para siempre contigo. ¡No! Sí, y te prometo algo. Cada mañana al despertar, yo estaré ahí. Cada noche, en la cena, yo estaré ahí. En cada fiesta de cumpleaños, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. ¡Cada Navidad! ¡Ahí estaré! Año tras año tras año, envejeceremos los dos juntos. ¡Tú y yo! Seremos hermanos. Siempre. ¡No, no, no! ¡Es horrible! ¡Lo sé! ¡No es posible! ¡Así es! ¡Te quedaría! ¡No quiero! ¡No grites! ¡Pero me gusta! ¡Ya lo sé! ¡Pero hay que arreglarlo! ¡Ambos haremos que no te despidan! ¿Sí? Sí, lo haremos juntos. Pero solo para que te vayas. ¿Hecho? Hecho. Un apretón por no volverte a ver. Igualmente, bebé. Ah. Ah. Ahora a trabajar. Ah.